¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos va a salir a subasta el primer McLaren F1 GTR Longtail que jamás se haya fabricado y bueno, es una oportunidad como esta que no se puede encontrar todos los días y es que se está ante la primera de 10 unidades fabricadas en todo el planeta y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, existen ocasiones excepcionales en las que un determinado automóvil se pone a subasta y son porque el artículo que se va a poner en venta es tremendamente difícil de poder encontrar en este tipo de oportunidades los coleccionistas disputan entre sí por ver quién se alza con el premio gordo y parece que este es un McLaren modelo F1 GTR Longtail del año 1997 que va a ser objeto de grandes deseos bueno, como sabemos encontrar un McLaren modelo F1 es muy difícil en estos días y es que todavía más si se habla de su variante de competición GTR lo que se puede imaginar es la dificultad que supone hallar un GTR Longtail porque como sabemos solamente se produjeron 10 ejemplares en todo el planeta pues bien, todo se vuelve más complicado si cada vez cuando el vehículo se va a subastar es el primero que salió de la línea de producción el cual se tiene en esta fotografía junto a esta información el encargado de poner en venta este raro super deportivo es un concesionario británico llamado Tom Harley Jr. que tiene acostumbrado a lucir algunos de los automóviles más exóticos y el que ya subastó otro GTR Longtail en 2018 en esta ocasión se trata del chasis, del número chasis 19R lo que es lo mismo una unidad que utilizó la compañía inglesa a modo de prototipo para construir el resto de ejemplares además de ser el primer GTR Longtail en recibir la correspondiente homologación para circular en la vía pública bueno, a diferencia del resto de su hermano que ha permanecido perfectamente custodiado en colecciones privadas este modelo no ha vivido una vida muy tranquila que se diga su primera participación en el mundo de la competición fue en los mil kilómetros de Suzuka seguida de otras tantas en Japón así como de alguna que otra aparición en la pista de Spa-Francorchamps o cuando subía la famosa colina de Woodwood y bueno, lo más interesante para su futuro propietario es que el concesionario ofrece este ejemplar con una serie de componentes adicionales que forman parte del conjunto necesario para convertirlo nuevamente en un automóvil de carreras así como un libro dedicado, firmado por Gordon Murray Design que documenta la historia de esta rareza sobre ruedas y su proceso de homologación para la carretera del que también formó parte la Sante bueno, no, lanzante, eso quería decir bueno, el precio de venta no fue publicado pero teniendo en cuenta que los McLaren F1 valen más de 10 millones de euros algo así como 8 millones 8 millones de pesos chilenos se puede decir que este ejemplar elevará un poco más el valor por tanto todo, para todo aquel que pueda permitirse un auto de este tipo esta podría ser una de las pocas oportunidades que va a tener en su vida y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!